Así que tú eres Freezer, eres más infantil de lo que pensaba. Todavía queda basura indeseable por recoger. Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear, así que no interfieras. A este tipo lo he visto en alguna parte. Eres tú, Kakaroto, por fin. ¿Kakaroto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? ¿Es él? ¡Freezer! ¡Sal de ahí, maldito! ¡Nunca te perdonaré lo que has hecho! ¡Vamos, Freezer! ¿Qué esperas? ¡Pelea conmigo! Sí, ahora recuerdo. Él es idéntico a ese Saiyajin que se opuso hasta el último momento, cuando destruí el planeta Vegeta. ¡Anda, ataca! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¡Aaaaaaah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aaaaaah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aaaaaah! No dejaré a ningún saiyajin con vida Qué tonto eres Deberías estar en silencio y temblando